Ya le tenemos puesto el collar, ¿cómo ves? Sí, sí, sí. Rodrigo, carajo, ya madura, mierda. Tienes 20 años y sigues con esto. Esto le muestras a una chica y se diga de ti. ¿Qué pensaría tu mamá si dieras que haces estas mamás como estas? Dios, ¿esta es la señal? Llévanos ya, llévanos. ¡Vegeta, tenemos que destruir la tierra! ¡Regresé! Volvimos, mondongos y mondongas. Aquí estoy. Nah, yo sé que me extrañaron, no me lo tienen que decir. Yo lo sé. ¡Ha vuelto! ¡Está vivo! ¡Ch, ch, ch! ¿Me extrañaste? Tú y yo lo sabemos. Me extrañaste. Me preocupo por tu risa, imbécil de mierda. Se preguntarán por qué no había subido video. Es que estuve preso estos últimos días por crímenes de odio. Eh, no, mentira, no fue por crímenes de odio. Fue por fraude fiscal. Ya nos descubrieron con el fraude fiscal. Creo que sería buena idea salir de mi país. Alguien que me ayude. No, ya en serio, estuve ocupado porque si se dan cuenta en el fondo, me cambié de setup. Ya no es el mismo fondo de antes. ¿A quién le importa? A mí me importa, sí que se las aguantan. Aleluya, 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 aleluya. Jeje, esa última no iba ahí, ¿no? No, 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 no. Aunque hoy les traigo un video de eso que a ustedes les encanta. Les encanta verme sufrir viendo cochinadas. Yo sinceramente no sé quién está más trastornado aquí. Ustedes que ven mis videos, yo que edito esos videos o ellos que los hacen. Aquí todos estamos enfermos. Así que pues, empecemos con el video. ¡Pau! ¡Hace paso del link! ¡Lo bajo eres mi humil! ¡Para gastarlo en el pute! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Hace paso del nivel de vergüenza que mi cuerpo puede soportar! ¡Adiós! ¡Voy a explotar! ¡Se me está cayendo la cara! ¡Ya no sé dónde ponerla! ¡Díganme, chicos! ¡Se me cae la cara! ¡No! ¿Qué acontecimientos tuvieron que haber sucedido como para que una persona llegue a este punto? La sociedad tuvo que haberte agarrado, golpeado unas 500 veces y luego después de eso haberte escupido unas 500 veces y luego vomitado y luego zumbado en un basurero y luego por allá con unas cochinadas. ¿Qué es esta mierda? Calma, 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 que me está ganando la emoción, me gana la emoción como siempre y la emoción no me puede ganar a mí, yo la tengo que ganar a ella, así funciona esto. Es increíble como los hombres pasamos de pelear con el diablo en un cerro con un machete oxidado, con lluvia, truenos de fondo y lodo. Ayer peleé con el diablo que dicen que es que es muy bravo, le pegué una machetera que yo me quedé asombrado. A esto, a estar en plena carretera haciendo la silla a una mujer que por favor le da atención. El chile me cagan, pinches morros pendejos, todos son pendejos menos yo, es más, ¿por qué no se van a chingar? Vamos a culo. No, 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 imposible, me niego a creer esto. ¿Me estás diciendo que además de ser avergonzados en público, estos chicos están pagándole? Pobre debilucho, ma. Mi amiga la inteligente, ¿a qué te dedicas? Me imagino que es astronauta, ¿no? Una pelea de intelectos entre ella y Stephen Hawking, ella le gana. ¿Quién es Stephen Hawking? ¿Quién es ese random? Antes que nada, debo contradecir tu declaración anterior, Rigby. Esta teoría prueba que eres más bobo que yo. No, 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 no. ¿Para qué uno quiere un trabajo normal? Dime, ¿qué es eso del doctor? ¿Qué es esa porquería? ¿Qué es esa asquerosidad? Vamos a ser todos en esta sociedad cariñosas, todos. Me voy comprando ya mi tanguita. Hoy me voy a saber hacerme los pies para poder financiarme mis caprichos, porque como toda mujer emprendedora... ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Qué mujer tan emprendedora! ¡Oh, my God! Fírmame el pecho. Suelen ser así las primeras veces. Nunca tengas que poner el collar. Que no disfruten la vista, por supuesto que no. Como veis que el collar le duele. Tiene que ser así porque esto es un casino. No, no soporto ver esto, señor. ¿Qué está haciendo? ¡No soporto! ¡No soporto! Señor, háganos un favor y por favor vaya a comprar el lechiclín a sus hijos. ¿Qué está haciendo aquí? ¡No te muevas! ¿Pueden recomendarme, por favor, algún psicólogo o algún psiquiatra, por favor, que sea de los buenos y que no cobre mucho? O directamente recomiéndeme algún tipo de internado o manicomio. Creo que lo necesito ya después de ver esto. Tengo trastornos ya. Bien, la pasemos así. ¿Quieres un buen tico? ¿Quieres un buen tico? No, señor, ya no la cague más, por favor. ¿Qué hace? ¿Qué hace, señor? ¿Qué hace? Llamen a alguien, por favor. Llamen a alguna autoridad. Llamen a los bomberos. Llamen al manicomio. Llamen a alguna federación que se encarga de gente loca. No sé, llamen a Dios. ¡Llamen a Dios! ¿En la vuelta, tita? ¿Cómo usarlo, no? ¿De caballo? ¡Anda! Hay que obligarlo, porque si no, no se... No puedes más. ¿Crees que estás haciendo feliz a Koopa? No. Y bueno, chicas, eso es todo por hoy. Por ahora, lo demás no puedo enseñarlo, por supuesto. Gracias. Gracias que no puedes enseñarlo, porque realmente no quiero ver eso. No lo quiero. Ya tengo suficientes traumas. Muchas gracias. 150 euros para que te traten como perro. Eh, ya este no tiene salvación. Acaben con este planeta, ya. Yo creo que una extinción global no va a reflexionar. Lo peor es que esta chica es famosa. Realmente es famosa. Pero, o sea, ¿qué hace? Solamente se vende y ya. Es por eso es famosa. ¿Qué gótica eres, eh? Hacer un picnic en la tumba de tu abuelo muerto. Única y diferente. No, 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 no. Joder, qué insalubre. Hacer un picnic en la tumba de tu abuelo luz. ¡Hacer un picnic en la tumba de tu abuelos! ¡Hacer un picnic en la tumba de tu abuelo!